Amigos y amigas del fútbol tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes bienvenidos a este domingo invernal en el cual la temperatura nos da un poquito de tregua lo que fueron las últimas jornadas dicen que ya se viene la primavera el mes de las flores del amor y del buen fútbol hoy por lo pronto estarán jugando por distintos objetivos en el fernando bello en la cancha argentino el dueño de casa el equipo que dirige rubén alfredo pérez que buscará como objetivo llegar a la unión regional amateur es el campeonato que lo tuvo como protagonista hasta las últimas fechas en la clasificatoria en este 2019 que quedó con esa espina de no pasar a la siguiente instancia y que a partir del año que viene tendrá su real dimensión equipos que son los mejores de cada una de las ligas y poder llegar a jugar un torneo federal para eso el camino tiene que ver primero con las ligas hacer una buena performance esa que ya hizo juventud ya se hizo acreedor de la primera fase por ese motivo el celeste mira un poquito más allá del fútbol de la liga de pergamino por otro lado o campo y la primera división que va a correr riesgos y hoy no suma algo tiene de ganar el conjunto de cristian simo después de una semana controvertida en la que renunció se fue volvió sobre sus pasos hoy está más firme que nunca pero para eso sabe que no debe jugar el triangular para eso tiene que sumar si gana mucho mejor el empate no está para nada malo hoy con distintas metas hoy los dos juegan por algo promesa de buen fútbol liga de fútbol de pergamino fecha número 20 somos el equipo de la gloria de voto diego es cuarín y que les hablan los relatos los comentarios la puesta en escena de juan andrés cusolino hoy con la producción general de oscar alfredo formento las cámaras de claudio y darío rodríguez con la dirección de viento lugo marina arrancamos un partidazo de bien argentino y abrazó grande cuando también tenemos resultados distintos resultados de la liga de pergamino el árbitro al lejos sede que ya dio el pitazo inicial juegan aquí en el fernando bello en estos primeros instantes argentino el dueño de casa de juventud obrera de manuelo campo para el equipo de gallego pérez que todavía no pudo doblegar la resistencia del arquero tuarte y en la tribuna atención que va es justicia en el marcador lo vence a juventud obrera por uno a cero bueno un verdadero golazo eh verdadero golazo le pegó un zapatazo de afuera le picó justito antes al arquero tuarte que intentó tomarla con sus manos bueno prosensi que pone el 1 a 0 fue de afuera del área no había forma de entrarle ahora a juventud obrera que te deberá salir del fondo claramente y viene quiroga jugó la personal pasó el número 10 quiroga descargó para francia ni quiere el segundo viene bruno enganchó le pegó al arquero rebote y el córner se tira gonzalo serafinia ya juegan el segundo tiempo aquí en el fernando bello sin cambios cuando no hay modificaciones los equipos mismo 22 dentro del campo de juego en la contrabúfera perdió con giamatti a correr ahora porque la tiene checho suárez cambio de ritmo pura potencia viene suárez la tiró por un lado fue por el otro suárez se me remató golazo golazo de argentino para ponerlo en un cuadrito sergio checho suárez un gol de una factura de otra categoría arrancó su campo le metió quinta marcha fue por un lado fue por el otro le faltaba la frutillita del postre la clavó del ángulo con pierna zurda de tuarde comienza a liquidar la historia argentino gana en el pie zurda de checho suárez a los nueve el blanco 2 juventud obrera 0 me apuntan que hay descuento de argentino de alfonso ahora acevedo gana pero por 2 a 1 puede cambiar muchísimo para el juguete con un empate va Marco Longo cara a cara con el arquero Marco Longo y el gol definió Francione arco libre Francione la pisó goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de argentino que le pone la persiana a este juego ahora el blanco gana por tres tantos contra cero frente a juventud obrera Chao.